De manera normal, a excepción de esta semana que por las cuestiones de tiempo no se ha podido elaborar, pero por lo demás hemos tenido un año bastante regular. Es importante poder decir que la Escuela de Agricultura sigue formando jóvenes con esa iniciativa de poder producir. Sí, si nos desplazáramos a las áreas ahorita, estamos muy bien con maíz sembrado, hortalizas, aguacates y los cultivos permanentes. También se tiene plátano, banano y yuca, además de lo que está trabajando en cultivos protegidos. Y como le digo, también la parte de zootecnia con la cuestión de ganadería. Estamos bien y la parte de agroindustriales que hemos avanzado en la extensión, en el cultivo de la piña. ¿Pretende para este próximo año tener más matrícula? Pues estamos esperando, tenemos expectativas, porque lo que nos ha minado en ese sentido a nosotros, lo que nos ha dañado es que no hay beca, ni siquiera una beca. Entiendo que hay una propuesta, se va a presentar un proyecto para beca en el sector agrícola, eso nos va a favorecer porque el estudio agrícola es caro. Los muchachos tienen que estar todo el día acá, eso implica que diariamente, con esas faenas de la mañana, ellos ya a las 9 de la mañana están deseosos de comer algo, de beber algo, y eso va al bolsillo de los padres. Entonces, es cara la educación agrícola, por eso, si no hay una contraparte del Estado, en lo que se llama becas, es difícil que las matrículas aumenten. En el caso de la John F. Kennedy, recuerde usted que en el pasado era la única escuela que existía, ahora ya hay 6 escuelas agrícolas ubicadas estratégicamente en todo el territorio nacional, incluso hay una en la Mosquita Hondureña, hay en el sur, nosotros estamos en el litoral atlántico, hay en el norte, hay en occidente, y en occidente también. Entonces, ya no vamos a tener la expectativa de que se tenía antes. Cuando la escuela empezó, los muchachos tenían becas y no había otra escuela agrícola. Entonces, eso tiene que ver bastante. Ustedes como directores pretenden, o se han metido proyectos a través del gobierno, para que se puedan reestructurar los edificios o ampliar aquí en lo que es la infraestructura de la escuela. En el marco del encuentro del año pasado de las escuelas agrícolas en Comayagua, el ministro de Educación anunció que habían 60 millones para las escuelas agrícolas. Lo único que no hemos mirado en la práctica que este año se haya ejecutado, nosotros estamos esperando eso, porque 60 millones, estamos pensando que en un promedio de 10 millones por escuela agrícola. En este momento, lo único que hemos tenido en este año es la apertura de otro centro para cultivos protegidos, un invernadero. Y en las próximas semanas, y las condiciones están buenas, le vamos a firmar ya el convenio para la construcción de un centro de poscosecha, que asciende a 3 millones de lempiras. Pero la infraestructura escolar, propiamente he dicho, edificios administrativos, aulas, laboratorios, en el caso nuestro, con lavandería, talleres, comedor y módulos para estudiantes, no se ha hecho nada. Y nos preocupa porque la infraestructura de la IONFQN es de data de 30, 40 años. ¿Es importante también poder dar a conocer ustedes cómo están con el personal docente administrativo? ¿Está completo? ¿Hay sobrepoblación? ¿O necesitan docentes? ¿O esto va conforme vaya a la matrícula? Sí, tiene que ver con la matrícula. Nosotros tenemos personal suficiente. Podríamos decir que en el área de agroindustria hemos estado solicitando que nos envíe a un personal que está nombrado aquí. La licenciada Ledia, que está nombrada aquí desde el año pasado, estamos solicitando que necesitamos. Pero por lo demás no, estamos bien. Estamos bien. Más bien, mire, ahí no siempre que aumente la matrícula hay que aumentar el personal. Porque al aumentar la matrícula, si usted tenía 20 en un grado y ahora tiene 30, no tiene que contratar a otros profesores, el mismo profesor lo atiende. Lo mismo en campo, nosotros tenemos suficientes técnicos. Si la matrícula aumentara para el próximo año, no, no necesitaríamos más personal, a menos que esta matrícula fuera exorbitante. ¿Qué mensaje le damos a la población? No, aquí estamos trabajando, estamos luchando contra las adversidades del tiempo y también de la economía. Incluso contra las adversidades de la descomposición que hay en la sociedad. Estar lidiando con jóvenes que vienen de distintas latitudes, con costumbres diversas, a veces inclinados a los vicios. Y no es para que la gente se alarme ni para que piense que yo estoy hablando mal de los estudiantes de la ION. Es que hay un problema serio. Hace algunos años se hizo un estudio en la CEIPA y el 40% de jóvenes entrevistados confesaron haber consumido drogas. Entonces, lo que yo estoy diciendo no es nuevo, es generalizado. Ahora tenemos problemas. Supe de una escuela primaria, en una escuela primaria que hallaron bolsitas conteniendo alucinógenos. Entonces, en tiempos nuestros, cuando nosotros éramos alumnos de educación primaria, incluso ni siquiera habíamos oído mencionar los alucinógenos, la marihuana. Yo estaba casi egresando de la primaria cuando escuché a un niño mencionar la palabra marihuana. Y ahora, con tantos distractores, la radio, la televisión, las redes sociales, la masificación de los teléfonos, ha contribuido a que los muchachos se enteren de muchas cosas y la oferta, obviamente, que hay en todo el país. De eso nos impacta, nos impacta sobre la conducta de nuestros alumnos. Gracias.